Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle click al enlace otra vez. Por fin es buen momento de hablar de El Hijo de Saúl, la película húngara del director Lashlo Nemes. Me refiero a que es hasta ahora que llegas a las comerciales de la Ciudad de México y no se podía ver ninguna plataforma en línea. No soy muy entusiasta de las listas y sin embargo siempre he mencionado a El Hijo de Saúl como mi película favorita del 2015. Y quizá habría que empezar por ahí. ¿A qué se refiere uno cuando dice que su película favorita es una película sobre el holocausto? Quizá a que para muchas personas, entre ellas yo, lo más gustado o lo favorito no es sinónimo de lo placentero o de lo más placentero. Al contrario, El Hijo de Saúl en este caso es quizá una de las películas más perturbadoras, más difíciles de ver, más insoportables que se recuerden en los últimos años. Es lo contrario a Conmovedora en su versión apacible. Y esa es su gran virtud, que tiene una gran congruencia entre el tema que trata y la manera en la que hace sentir a sus espectadores. Es una película que renueva la forma de contar y de ver películas sobre el holocausto. Y esta renovación ya era urgente, no solo en un ámbito estético, sino en términos morales, en términos éticos. Me refiero al hecho de que existe más de un centenar de películas sobre el holocausto, al punto de que se considera un género. Algo que ya suena un poco incómodo porque pareciera que se les está colocando en el ámbito de la ficción y no de la realidad. Y sin embargo eso no es lo problemático. En mi opinión lo problemático es que la mayoría de estas películas, muchas de ellas valiosas, y muchas de ellas cumplen una función que es la de abordar distintos ángulos del fenómeno, pero casi todas están erradas desde la tercera persona. Es un punto de vista omnisciente, seguro y controlado que hace sentir a salvo al espectador. Es como si le dijera, te presentamos las atrocidades que se cometieron en un tablero y tú conoces las dimensiones del tablero y tú estás fuera del tablero, o sea que no te preocupes. El hijo de Saúl rompe con todo eso y lo hace a través del lenguaje cinematográfico, es decir, de la forma, no del fondo, porque no podría hacerse. Nosotros conocemos la historia y desgraciadamente sabemos cómo terminó. Lo que sí podía alterarse es la forma de llevar a un espectador, de darle un atisbo dentro de un campo de concentración. Es lo que hace el director Laszlo Nemes, quitándole todos estos asideros de seguridad, de tranquilidad, de distancia, de saber qué es lo que va a suceder en la siguiente secuencia. A grandes rasgos, el hijo de Saúl narra la estancia de un prisionero húngaro en un campo de concentración en Auschwitz, que además forma parte de un comando organizado por los nazis para que ciertos judíos se ocuparan de llevar a los recién llegados a las cámaras de gases después de transportar sus cadáveres a los crematorios y después de enterrar sus cenizas. Lo que hace Laszlo Nemes es que nos coloca en un punto de vista muy cercano al propio Saúl. No es el punto de vista del personaje porque nosotros lo vemos. Vemos close-ups de su rostro, de su perfil, de su nuca, pero estamos en lo que podría ser a esta altura de él. La cámara casi siempre está a la altura de sus ojos. El formato de la película es casi cuadrado, lo que implica que mucho del entorno queda afuera. Y además lo que se ve, se ve borroso porque hay muy poca profundidad de campo. Lo que se ve al fondo, los personajes o los objetos, se ven difuminados. Y la paradoja de esto es que el hecho de mostrar menos produce un efecto más impactante que mostrar el panorama completo. Y esto no quiere decir que no se vea lo que está sucediendo alrededor. Al contrario, cuando el equivalente al rabillo del ojo percibe, por ejemplo, que alguien está arrastrando un cadáver, es aún más espeluznante porque la película muestra la importancia que ese hecho tenía dentro de ese contexto. Es decir, ninguna. Y en eso radica el horror, en quitarle o en que esos hechos no tenían importancia dentro del campo de concentración. El diseño de sonido de la película complementa para el espectador esta sensación de incertidumbre y de que todo lo que sucede alrededor rebasa cualquier noción preconcebida de crueldad y de sufrimiento y que eso en ese contexto era cotidiano. Esta película, por supuesto, requirió de una gran coreografía y coordinación entre técnicos y actores y algunos de sus detractores, aunque tiene pocos, pero los tiene, dicen que esto equivale a que el director utilizó el holocausto como un ejercicio de estilo. Yo estoy en total desacuerdo con esto. Creo que si una forma nueva de abordar un tema sirve para crear un estado emocional, entonces el artificio cumple una función. El cine siempre ha sido artificio. Lo pertinente es preguntarse si hay un objetivo final con esto. A las personas a las que les he recomendado El Hijo de Saúl me responden casi siempre de dos maneras. Si ya la vieron, me dicen no la aguanté o casi me quise salir. Si no la han visto me dicen tengo miedo porque me han dicho. Y creo que estos dos tipos de respuestas sirven para responder a si cumple una función o no esta película. Claro que la cumple la función de recordar que cualquier película que pretenda ingresar al ámbito del género del holocausto debe ser en esencia una película de horror. No puede ser de otra manera. Vean El Hijo de Saúl en pantalla grande antes de que la quiten del cine. Y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de cine aparte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!